Hola, muy buenas a todos. Esto es un especial Breselmenia de las predicciones que tenemos para el evento de este domingo. Como veis, esta vez se viene el Inigualable, señor D. ¿Qué tal estás? Bastante bien, la verdad. Ha sido un viaje un poco largo, sí, porque bueno, madrugones y demás. Se ha abierto desde Palma de Mallorca para ver Breselmenia con amigos. Sí, básicamente. Así que esta vez lo vamos a hacer bastante especial por varias ocasiones. Primero es Breselmenia, es el gran día del año, para bien y para mal. Para bien y para mal. Sí, un poquito para mal. ¡Es que estamos positivos, cabrón! Ya veremos, ya veremos, el fin de semana promete. El fin de semana promete mucho y también es especial porque hay NXT TakeOver, que también mola. Hay Hall of Fame, vamos a revisar también el Hall of Fame. Sí, seguro que nos reímos, ya nos reímos el año pasado un poco. Y sobre todo, este año, como veis, tenemos merchandising de Breselmenia, gracias al patrocinio de la WWW España. Le damos aquí todas las gracias. Es el disclaimer, nos han pedido que hablemos de Breselmenia. Sí, y aquí estamos para hablar de Breselmenia. Básicamente, recordar un poquito. ¿Cómo ver todo? Sí, básicamente, bueno, si queréis ver Breselmenia, oye, pídate el mes de prueba de la WWW Network, no está de más. Y luego son 10 euros, al menos que se pagan bien. Sí. Se pagan bien, merecen la pena. Sí, a ver, hay bastante contenido, documentales, un montón de clásicos de combates. Y series, donde más, que son muy buenas. Me encanta Ray Dalón. A mí me gusta mucho. La verdad es que sí. Y luego también otra cosita que hay que recordar. A mí personalmente me gustaría ir a Coruña por mayo, más que nada porque la WWW viene a España. Sí, esta vez tocan por mayo y luego tocará por otoño. Tocará por el otro lado. Pero bueno, más exactamente, el sábado día 6 de mayo van a ir a Valencia, el recinto no me lo sé, búscate un poco la información. Van a Valencia, ¿vale? Van a Valencia, ya es suficiente. Sí, sí, sí. O sea, los que sean de la zona, ir para allá. Y el domingo día 7 de mayo van a ir a Coruña. Y bueno, ya que tengo un colega por ahí, pues vamos a ver si voy para allá o qué. Pues después de este disclaimer para la publicidad, que te lo he pedido, muchas gracias, su WWW, vamos a ver cómo lo tenemos montado. Bueno, hoy estamos grabando a jueves. Ya está todo prácticamente anunciado. Sí, está todo el percal en la mesa. Igual hay un cambio de última hora que puede haberlos, los ha habido alguna que otra vez. Sí, pero bueno, esperemos que nadie se escalabre, ni se muera, yo qué sé. Puede pasar, oye. ¿Qué ha pasado? Toquemos madera. Toquemos madera. Pero sobre todo, esperamos que sea bien, pero antes de nada vamos a revisar el Hall of Fame, que lo tengo aquí apuntado. Sí. Porque, ¿qué es el Hall of Fame? Es un evento bastante más de gala, que se hace antes de WrestleMania, hasta hace relativamente poco era esporádico, era muy cerrado, ahora es más grande, más grande y lo cuente. Sí, básicamente lo que están haciendo es homanajear a carreras. Básicamente es lo que viene siendo el fin de semana de WrestleMania, se celebra mañana viernes, en este caso, y bueno, vamos a intentar tener subido esto para hoy, ¿no? Se supone que tú lo vas a editar, así que échalele las culpas. Pua su internet, oye. No, mi internet es bueno, desde lo que cabe. Bueno, pues a su ordenador. Eso está mejor. A ver cómo tira el ajo fainita. Ay, mi hijo fainita, la quiero mucho. ¿Qué? Quiero a mi ordenador. Vamos a centrarnos más o menos en el Hall of Fame, que lo tengo aquí apuntado. Básicamente esto es una persona que entra y otra persona le hace una presentación para homenajearle un poco. Sí, básicamente alguien introduce al homenajeado, en pocas palabras. El primero es el Rock'n'Roll Express, empezamos por los grupos, que le presenta Jim Cornette. El Rock'n'Roll Express fue un good acting bastante conocido en su momento. Yo no he visto nada suyo, voy a decir, ser periodista. No somos especialistas en los clásicos. ¿Quiénes eran los integrantes? No lo sé. Bueno, son buenos. Vendos. Solo sé que he oído hablar de ellos y no me los conozco de memoria. Lo siento, se me han pasado las notas. Y le presenta el promotor Jim Cornette. El promotor Booker ha hecho de todo. Sí, ha hecho un poquito de todo, la verdad. Así que puede ser divertido lo que pueda soltar a Jim Cornette cuando... Lo que más me puede hacer gracia es que, así como esté presentando este, suelta alguna polla para otro de los presentadores. Jim Cornette es muy especial para esas cosas. El siguiente vamos con uno de los mejores giles de la historia. Rick Ruth, que falleció hace buen tiempo. Creo que fue fallecido en el 96 y no ha sido inductado hasta hace poco. Sé que, no sé si fue en el 96 o fue más tarde, pero fue hace bastante tiempo cuando falleció Rick Ruth. Bueno, sí, fue un gil que... Sí, a ver... Uno de los primeros giles que eran aplaudidos por el público. Y eso cambió muchísimo. Antes, ser un gil era odio puro y duro. Ahora, te daban ganas de apoyarlo, los giles. Al fin y al cabo, personificar algo que tiene que ser odiado, gusta. Gusta. Mismamente que vino Wenz, un maestro en ello. Es un maestro. Es que la gente le aplaude por odiarle, yo qué sé. Le va a introducir Ricky Steamboat, un clásico que también hizo muy buenos combates contra Ric Flair. Así que puede ser bastante más tradicional. Sí, a ver, al fin y al cabo tienen que encontrar a alguien con quien, o en su momento haya rivalizado, o alguien que le caiga bien, yo qué sé. Sobre todo, que le viene. El siguiente, la mujer que está aquí, es Beth Phoenix, que precisamente han tardado bastante en ponerla, porque lo merece. Hombre, de tardar, tampoco finalizó su carrera hace 30 años. Ya, pero aún así. Que es de la década pasada que participaba en todo esto. Y la va a introducir Natalia. Sinceramente, la luchadora que mejor lucha de la compañía. Sí, eso hay que decirlo. Cuando estuvo en Madrid, un combate genial, que a mí me gustó. Ya, luego tenemos el problema que en la tele pasa lo que pasa. Que nos están patrocinando, tío. Es un poquito mejor. Es una crítica constructiva, mejoran. No, a ver, me gusta Natalia, pero con mi personaje puede ser muy bueno. Pero aún así me parece un buen homenaje. Sí, a ver. Bueno, Natalia ha vivido muchísimo de Beth Phoenix. El siguiente es uno que sí que ha tardado muchísimo en ser introducido en el Call of Fame. Diamond Dallas Page. Sí, a ver. También hay que decir que ha sido un personaje, una persona en este caso, que ha estado bastante tiempo desvinculado. Y ha sido hace recientemente que ha empezado a aparecer un poquito más en programación. Cuando empezó a entrenar, a entrenar a los 35 años. Es algo que realmente, si tú habías esa edad, normalmente dicen que tú a esa edad no puedes valer para el wrestling. Y ahora sí, él lo consiguió hacer bastante bien. Y yo sé de paso. A ver, es que lo de marcar una edad para cualquier cosa es que no lo veo. Si puedes hacerlo bien, lo puedes hacer bien. Ahí está. Le voy a introducir Eric Bischoff. Así que, uy. Hombre, a ver, al fin y al cabo fue quien le arropó. Exactamente. Y aún así, personalmente, Diamond Dallas Page hizo muchísimo trabajo con su DDP Yoga. Ha ayudado a muchísimos luchadores a salir de depresiones y adicciones bastante preocupantes. Dándoles una motivación. Así que, en el terreno humano, Diamond Dallas Page no tiene rival. Ahí está. O sea, es buena gente. El siguiente me encanta porque este, cuando yo lo veía en cuatro, Teddy Long. ¡Dala, tala, tala! ¡Hola, hola, hola! Y para hacerle gracia tiene a un tag team y JBL y Ron Simmons. Así que... Sí, a ver, al fin y al cabo, sobre todo en los primeros años de SmackDown, cuando empezó SmackDown como tal, recibieron un push como tag team brutal. Sí. Y Teddy Long siempre hacía algo para hacer combates de tag team. Muy raros, pero al menos se atrevía. Sí, o sea, siempre se... Un SmackDown no era SmackDown, sino había un combate por parejas. Eran tiempos cuando la división de marcas no era tan clara. Sí. Pero bueno, y ahora el laureado de oro, como se diga, hablo muy mal, Kurt Angle, que va a ser inducido por John Cena. Best BME 2015. Tiene razón, tiene razón. Tengo razón. Tiene razón, Best BME 2015. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí yo sigo queriendo que luche John Cena en 2017. Nunca creí que no lo diría. Sí, bueno, es cierto. Hay que decirlo, hay que decirlo. Ahora sí, Kurt Angle, ¿qué decir de Kurt Angle? Uno de los pocos luchadores que he hecho, he tenido wrestling más real, más competitivo antes de entrar a la tele. Tiene el wrestling en su sangre. Es una persona que ganó una puta medalla de oro con el cuello roto. Se dice siempre, pero joder, es que es cierto. Lo ha ganado con el cuello roto. Sí, o sea... Ya está. El tío es un puto... Él es el wrestling. Él es wrestling. Es el wrestling moderno de la tele como lo conocemos. Tal cual. De impacto y sin olvidar el llaveo. Muy bueno, Kurt Angle. Así que, esto es el Hall of Fame. Es una ceremonia muy tradicional. Es bastante interesante verlo, aunque no tanto en directo vamos a ser realistas. Porque en directo, uff... Es un poquito... Se hace un poco costa arriba en directo. A ver, pero... Pero aún así, si os gusta homenajear al wrestling clásico, el Hall of Fame es obligado. Sí, a ver... Al menos para echarse las risas. Sí, al menos eso. Vamos a ver qué tal sale. Así que, eso es el plan para el viernes. Vamos al sábado, que toca NXT. Pero está últimamente un poco desinflado desde que... Sí, a ver, yo... Debo decir que yo ya unos cuantos meses sin verlo semanalmente. Porque han quitado de golpe demasiadas estrellas. Sí, han quitado de golpe, pero era necesario para nuestro principal. Se hubiesen dosificado de tal manera que dices, vale, una estrella la usan para alzar otra, vale, pero es que de repente quitar tanto roster para meter tanta nueva promesa, o gente no tan conocida, más bien dicho, porque hace que todos han brillado donde han brillado. Si no las conoces, pues no te interesas. Ya. Es por eso que mucha gente, por temporadas, termina dejando de ver wrestling. Porque ya no les interesa lo que están emitiendo. Y esto, tomadlo como consejo si es que os llega. Sí, si se hubiese que quitar roster de NXT, yo no hubiese quitado cinco estrellas tan gordas de NXT sin tener un plan. Por ejemplo, y hacer nada en su vida de los cinaries. Es a la división crucero, así que... Bueno, lo de Austin lo veo aún con sentido, porque... A ver, de por sí él, lo que es la navía, ya la tenía. Sí, no podía crecer mucho más. Si Sao Konekamura seguramente le acaban subiendo los bolsos de WrestleMania. ¿Qué te apuestas a que para dentro de tres meses esto fue arriba? Yo es que me lo esperaba en el Royal Rumble, tío. Sí, yo también, pero bueno. Ahora sí, vamos a centrarnos ya más en los combates. Vamos a ir de abajo a arriba, como solemos hacer siempre. El primer combate es un 8-person-mix-it-team-match. Tyne Dillager. Rodri Strong. Bienvenidos a SmackDown. Que diga NXT The Cover. Tres hombres y una mujer contra los tres hombres y una mujer. Ah, bueno. Reclas de wrestling misto, no estoy de acuerdo en esa forma de hacerlo, pero oye, son sus normas. Tres televisión para todos los públicos, no puedes poner a un niño pequeño como están formando una mujer. No puedes. No puedes. Porque luego el niño dirá, ah, pues mira, voy a pegar a mis amigas, porque lo hacen en la tele. No, no, no. Ahora sí lo entendemos. Así que... Si fuese una programación pensada para un público más adulto, pues mira, ya podrían hacer lo que hacen otras promociones. Sí, ahora sí, a pesar del producto familiar, consiguen destacar bien la NXT. Sí, a ver, sí, o sea, espectacular, hay que decirlo. También se aprovechan que la NXT como tal es para un público un poco más reducido porque es para un público que paga por ello. Sí. Y ya está. Es que está más dedicado a la afición del wrestling. Y luego que también se nota, quien mete mano en la promoción y quien no. Sí. Lo primero es Tide Dirigent, Roderick Strong, No Way José y Ruby Riot contra Xenet, que son Eric Young, Kill & Tain, Alexander Wolfe y Nicky Cross. No me acuerdo de la mitad de los nombres. Puede ser bueno. Sí. Sí, a ver, Tide Dirigent ha demostrado que la Rame, pues, estaba bien. A ver, The Sanity está curioso, bueno, pero es que no están usando al que más conozco. Deimo. Sí, el puto damo de los cojones. Es Deimo. Todos queremos a Deimo. Por favor, dale un push a Deimo, joder, que se lo ha currado. Sí, tío, o sea, mola. Sí. Así que puede ser interesante. Ocho mix, no sé hasta qué punto pueden coordinarse. Será una coreografía. Será una coreografía. Van a abrir y va a ser una coreografía. Vale. Aleister Black contra Andrade Cien Almas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que no me he enterado? No lo sé. Igual me he visto un poco en XT. Lo siento mucho. Ahora sí está Andrade. Sí, a ver. Te saco buenísimos combates de quien sea. Sí. O sea, es el típico que pones para... Oye, vuelve del baño. Que están luchando, ¿eh? No, 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 ahora en serio. Andrade creo que... Sí, sí, a ver. Es un talento que yo veo que lo están desaprovechando. Y bastante, además. Así que, siguiente. Es Authors of Spain. Las compañías Polarín contra Do It Yourself y The Revival. Esto, esto lo quiero ver. Esto lo quiero ver yo. Esto lo quiero ver juntito. Ves a lavarte al baño, anda. No, es la verdad. A ver, en serio. A Authors of Spain, si consiguen ponerles un buen set de Power Houses, lo tienen vender. Está pensado para eso. A ver, son dos putas moles. O sea, que en esta habitación no cabrían. No cabrían en esta habitación. O sea, son para ello. No sabrían distinguirlos, eso sí. No sé quién es cada uno. A mí me parecen los dos iguales. Acá a mi rezar. Mole número uno, mole número dos. Me decimos con todo el cariño. Pero ahora sí, como... Le están poniendo bien a Authors of Spain. Poquito a poco, poquito a poco. Bien cuidado. Sí, a ver, es que igual... A un Power Houses lo que tienes que hacer es que rompa gente. Es muy sencillo. Ya está. Miren Rogue. O sea, me he dado nada por... Ron Storman. Y lo han conseguido hacer que nos interese mucho. Sí, o sea, ya está. Y no, no es todo lo que nos interese, mucho. Luego, Johnny Gale y Tommaso Champa... A ver, no hay nada que decir de ellos. Son muy buenos. Son muy buenos y tienen carisma de la hostia. Y luego está The Revival. Consiguen hacer que aún a día de hoy el wrestling estilo clásico de simplemente golpear y sin flip y shit guste muchísimo y sea creíble. Es. Es creíble. Es... Es capacidad para moverse en un tag team. No lo he visto yo en mucho tiempo. A ver, yo los... Los matches que han tenido contra... ¿DuiY? Sí, contra DuiY. Es que son muy disfrutables. Son muy disfrutables. Son... Son heals de nacimiento de esa gente. Y son muy buenos técnicamente. Maravillosos. Siguiente. El combate femenino que es esto. Por fin hay un combate por el título femenino que yo quiero ver mucho. Sí, sí, sí. Esto hace tiempo que tendría que haber llegado, pero bueno. Sí, pero había que probar a Ember Moon. Vamos. Esto es... Ember Moon creo que todavía no ha sido pineada en NXT. Si me equivoco... Mándame, puedo tomar. Digamos que no. Yo al menos no lo he visto. También hace mucho que no ve la NXT. Aún así, Asuka invicta contra Ember Moon también invicta. Mmm. Aquí va a pegar fuerte. Aquí la carne va a salir ampollada. Y eso es que te sale rojo y empieza a sirve sangre y luego los ojos ya revienta. Sí, sí, sí. Lo hemos captado con lo de... Ampollas, sí. Así que me parece que por fin el título de Ophelmenino puede cambiar de mano con un rival que está a la altura. Aunque yo casi que vería más que llegase a debutar con el título. Como hizo Kevin Owens. Sí. Estaría muy bien, pero sería forzarlo ya un poco demasiado. Pero aún así yo te digo, si consigue hacer un combate donde Asuka gane por muy poco, te lo compro completamente. Ahí está. A ver, entonces hay que tener un buen build. No vas a hacer John Cena wins LOL, no. No, no, no. Aún así yo creo, puede ser muy buen combate. Asuka se mueve genial. Sí, a ver, promete bastante porque ambas competidoras tienen un potencial brutal. Son muy buenas sobre el ring y oye, yo creo que va a ser uno de los combates de la noche. Puede ser incluso el combate de la noche. Los de títulos están muy bien planificados. El siguiente es Bobby Root contra Shinsuke Nakamura que es el main event y puede salir cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa. Porque Shinsuke es irregular. Depende del luchador con el que te pongas. Porque con el Samoyo estuvo bien, pero le falló. A ver, aquí el problema es que Shinsuke, si no tiene buena dinámica con alguien, hace su spot y gana. Sí. El problema de este combate, que ha causado un rematch, no ha habido un building para él. No. Simplemente, bueno, llega el fin de semana de WrestleMania, vamos a poner este combate y que pase lo que tenga que pasar. Y ahora sí, Bobby... Por lo que he leído y he oído, en lo que es la programación semanal no han hecho nada para que eso suceda. Ya. Es lo único que voy a hacer. A ver, que lo vamos a disfrutar como niños pequeños, sí. Sí, sí, sí. Pero hay que decir las dos partes de la moneda. Sí, a ver, aquí no ha habido construcción. Este es bueno, sabemos que es bueno, venga, hazlo a ganar. Yo lo digo... Este ha perdido el título, vamos a hacer que haga su rematch aquí. Venga, adelante. Un abrazo. Yo se lo digo una cosa, que solo hay un violonista. Solo un violonista, como cuando se hizo... O genial. Solo un violonista. Es decir, no necesitamos 20 violonistas haciendo el flip y no, no, no. Un violonista tocándolo bien, moviéndoselo justo. Porque cuando salió solamente un violinista, yo me flipé con la entrada de Nakamura. Estuvimos marqueando por un violinista. Es lo que es, es genial, es bueno. Pero cuando hay un montón de violonistas que ya estaban ahí todos flipados, te pasas de frenada. Sí. Te pasas... A ver, al final como quien me va a hacer espectáculo. Y siendo el fin de semana de WrestleMania, algo muy gordo va a haber. Va a haber algo muy gordo. Yo creo que más bien la entrada de Ruth va a ser gloriosa. Con que dupliquen el coro y pongan más luces. Sí, más luces. Y ya está. Y todo más grande. Claro que sí. Porque ahí se le puede flipar demasiado. Pero con Nakamura tienes que ser más cuidadoso. O para su entrada. Sí, al fin y al cabo lo de Nakamura yo lo veo algo más elegante a su estilo. Sí. Y bueno, y ahora tú, ¿quién crees? Vamos a empezar otra vez desde el principio. ¿Quiénes van a ganar? Vamos a centraros solo en los campeonatos, ¿vale? Venga. Vale. Personalmente creo que el campeonato lo tienen de parejas. Lo va a ganar... Do IY. Yo creo que aquí... O retiene Outer of Pains. O en todo caso termina ganando Revival. Vamos, que no coincidimos en esto. No. Outer of Pains o Revival. Pues... Y obviamente Revival de forma sucia. Hombre. A ver, suenan hacer sus cosas cuarras y ganan con impacto. Sí. Porque es como ganan. Y se les quiere por eso. Se les quiere por eso. En barretes. A ver, el femenino va a ganar en Mermul. Y va a hacer una pequeña historia de revancha para hacer que Asuka pueda subir y ir pronto al roster principal. Yo es que a Asuka no la veo perdiendo. Así que voy a decir que retiene. Vamos, que no coincidimos en nada. No. Asuka retiene. Vamos, estamos entrando en ganar o retener título o descalificaciones. Solamente en un título. Retener. Retener. Asuka retiene. Es tu opuesta, ¿verdad? Sí. Que igual es DQ por algo, pero Asuka retiene. Porque se pone brutísima y la destroza y dice, oye, para, para. Y yo qué sé. Tú se la apuestas a que Asuka retiene. Asuka retiene. Vale. Y ahora el principal. Bobby Roode. Yo creo que también va a ganar Bobby, aunque Nakamura no se lo pondrá fácil. Básicamente, yo creo que... Algo va a pasar con Nakamura para que ya lo tiren para el roster principal. Sí. Es decir, ya ha perdido. Ya no tiene derecho a la revancha. Hombre, esa es su revancha como tal. Bueno, exactamente. Pero es eso. Yo creo que la victoria de Roode no va a ser limpia. Porque es que yo creo que... Algo van a hacer. Algo va a pasar. Pero no va a ser una victoria limpia. Tampoco tiene pinta de ser muy limpia, pero... Puedo verlo de bastante facey. Y si se la pone bien. A ver, es el típico que... Un poco... Ególatra. Sí. Un ególatra equipado. No es facey. No es facey, pero se le quiere. Pero se le quiere. Es tipo el personaje que está haciendo ahora también AJ. Pues... Si te pones a pensarlo. Pues no te diría yo que no. Bueno, vamos ya para Brasilmedia 33. Que a este paso... Le falta para durar 33 horas. Brasilmedia 33 empezará a emitir a las 11 de la noche hora española el típico. Vale, lleva tiempo. Es que me voy a Cáceres luego. Este que tiene mucha vida. Este empezará a las 11 de la noche. Y luego estará hasta las 5 de la madrugada. Y nosotros solo nos vamos a perder. ¡No nos lo perdemos! Luego tenemos que ir a hacer compras, lo sabes, ¿no? Cantidades indigentes de... Papeo. Y bebidas energéticas, y birras, y... Lo que sea por... Lo que sea por mantel... Y bebidas energéticas, y comida. Sí, necesitamos estar muy mal para todo eso. Eso. Sí. A ver, Evers and Mania 33. Se supone que tiene aquí los combates. Luchas pactadas, vale. La había leído mal, ¿vale? A ver. ¿Por qué esto está en castellano? Da igual, da igual. Salen los combates. Vale, vale, vale. Aquí vamos a intentar ir más rápido. Fatal 4, Weyla, Dermash, y un poco de todo. Empezamos por el kickoff. El kickoff está gratis en YouTube. Sí. Lo van a emitir gratis en YouTube. Sí. Empezarán dos horas. La primera hora es de presentación para... Por el otoño. Luego ya la segunda... Este engendro lo compartirá por Twitter para que lo veáis, ¿vale? Lo compartiré en Twitter. Pero la segunda hora del kickoff es gratis y hay wrestling válido. Sobre todo muy válido. Porque lo que pasa ahí se mantiene. Sí. Esta vez cabrá en el kickoff. Porque es que hay muchas cosas que pueden llegar a caer en el kickoff. Yo creo que al menos... Aunque ya es un poco por descarte, yo creo que el título femenino de SmackDown caerá en el kickoff. Que está confirmado por el kickoff. ¿Sí? Sí. Pues mira. Tenemos los combates, no tenemos el orden exacto. Porque puede variar en... En factores. Pues basta que a uno le entre un apretón y salís vosotros. Venga. Ya está. Que no sería la primera vez que pasa, ¿eh? Así que vamos a empezar con los combates que sabemos que van a estar en el kickoff. Igual no están. Y luego ya, lo que tenga que salir. Empecemos. Campeonato femenino de SmackDown. Tenemos... ¿Quién luchaba? Alexa Bliss contra Mickie James, Becky Lynch, Natalia, Carmela y Naomi que ha vuelto. Sí, es verdad. Hizo el retorno en SmackDown. Que puede haber sido un retorno sorpresal en su tierra natal y tal vez. Sí, bueno, pero no nos vamos a poner que kickoff. De hecho, creo que ahora... Quizámos que ha vuelto. Se crea la expectación. Sí, a ver. Obviamente. Porque se fue lesionada... Perdió el título y se lesionó. Ganó el título y se lesionó. Vale, ganó el título y se lesionó y lo tuvo que dejar. O sea, es una clara contendiente a ganarlo de nuevo. Pero claro, hay mucha gente ahí para ello. Vale. Hay que ver. ¿Tú quién crees que va a ganar? Yo personalmente voy a apuestar por Naomi. ¿Es una apuesta arriesgada? Lo sé. Normalmente la gente la apuesta por Naomi. Pero está en su ciudad natal. Tiene muchas posibilidades. Sí, a ver. Mientras no se marquen un Zack Ryder como el año pasado. Ojalá no vuelva a pasar. Es que es un claro contendiente a eso también. Es que luego que tenéis el Rao y el SmackDown después de la versión media que nos pueden cambiarlo todo. Como dijeron, es la tarjeta de quedas libres en la casa del Monopoly. Tenemos todos claros que Alexa Bliss podría ser campeona de por vida. Sí. Porque como personaje lo vale. Lo está valiendo. Ha costado, pero vale. Ahí está. Luego tenemos a Naomi y es que el resto no hay ni un carajo por ellas. Lo siento, pero... Lo digas tacos. Carajillo. ¿Te vale? Hombre, a lo mejor después de unos cuantos sí que doy algo, ¿vale? Pero ya está. A ver, siendo un poco serios. Es que sus personajes no los veo bien desarrollados y es que no me valen ninguno. Mickie James, yo digo que yo no. Becky quizá, este que más arriba tengo. Es que mira, el problema que tengo con Becky Lynch es que le dieron el título de SmackDown sin merecerse en su momento. Y eso me repate un montón, porque no se lo merecía. Es que en ese combate, incluso... ¿Cuál de las velas está luchando? La Nikki, ¿verdad? Sí. Incluso ya luchó mejor que Becky. Y es muy gordo decir eso, pero es que luchó mejor. Y ganó e hizo un John Cena wins. Es lo que hizo Becky para ganar el título. Y por eso no me gustaría que lo ganase. Bueno, pero tienes que dar tu apuesta. Luego ya revisamos cuánto gana cada uno. Y luego ya vemos quién hace qué. Nada. Ya decimos nada. O sea, que no tenemos un duro. Voy a decir que... ¿Quién crees que va a ganar? A ver, probablemente se lo vayan a dar a Naomi. Naomi. Porque me gustaría que ganase Alexa, pero va a ganar Naomi. ¿Naomi? Pues Naomi. Siguiente. Este no es el de Alquikaf. El Andre de Giants. Strowman. Va a decir Royale. Strowman. 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 Por Dios, es que gane Strowman. 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 Vamos a ser realistas. Cuando dastearon a Strowman, yo no daba un duro. Y soy realista. Pero la han puesto tan bien que quiero que gane. Sí. Es decir, es el típico... ¿Vuelve a ganar Cesaro o Strowman? O Cesar o Strowman y yo soy feliz. Si gane Strowman, mira, estoy contento. Yo estoy contento. Él, que se vaya luego por un título de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. Que se pegue con Owens. Porque Owens va a ganar. Ya tocarás, Lordo. Pero... Sí, creo que... Strowman. Strowman. O alguna sorpresa... ¿Habrá algún participante de sorpresa? No sé. El año pasado estuvo Shaq. También estuvo Tatanka. Alguien habrá. Alguien habrá. Es una batalla royal. Alguien va a ver sorpresa. Sí. Alguien va a ver sorpresa. Y creo que eso es todo en el kick-off. Así que... Vamos a ser realistas. ¿El combate feminino pinta bien? Sí. A ver. Pintar pinta bien. Pero hay tantísimos combates. Que alguno tiene que caer ahí. Sí. Y luego el Andre Giant va del royal. Bueno. ¡Qué ojo! Pues puede ser el curioso. Decimos... Bueno, el de mujer se ha confirmado que estaba, ¿verdad? Este está en el kick-off. Sí. Sí, vale, vale. Nada. Decía... Como especulación que el de peso crucero lo hubiesen puesto ahí. Pero os he sido matar la división. No está... No está el... Ah, sí. Está en el crucero. ¡Es cierto! Y está en el kick-off. Está en el kick-off. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio para la división crucero. Ya. Magia de la edición, ¿vale? Magia de la edición. Magia de la vida real. Mira, me gusta el crucero. Está bien. Se le puede sacar más partidos y les deja más libertad. Ahora sí creo que algunos personajes lo están poniendo bien. Neville como Gil. Champ está haciendo muy bien. Jack Allagher me está encantando. Que Galaxe yo creo que en su oportunidad tendría que haber sido campeón. Pero también hay que decir que Neville se merece ser de por vida campeón. Neville se merece ser campeón. El combate es Neville contra Austin Auerigues. Apostamos fuerte, ¿eh? Yo lanzo una moneda al aire. Puede ser cualquiera. Ahí está. Es que, a ver... Yo apuesto por Aries. ¿Aries? Pues mira, yo voy a hacer el chiste y ya voy a apostar por Neville. Porque a Neville le vas a poner a Austin Aries en su debut en pay-per-view. En Brasilmenia. Y que gane así porque sí. Si hubiese tenido... O si hubiese estado desde Royal Rumble. Pues hubiese sido mucho más creíble. Sí, la verdad que sí. Así que... Siendo condescendientes. Tocará eso. Así que no veo nada más en el kick-off. Así que tendréis tres combates en el kick-off. Tres combates gratis. Sí, ten en cuenta. El último Brasilmenia en el kick-off duró... Dos horas. ¿Solo dos? Sí. Me parece más largo. No sé. ¡Ah! Pero en dos horas da tiempo. Sí, sí, sí. En dos horas da tiempo a tres combates bien puestos. Sí. Así que empezamos por el combate que no es un combate... Seth contra Triple H. Es un combate que no está sancionado. Es decir, no es un combate oficial. No va a haber árbitros. No va a haber nada. Simplemente son dos tíos que se van a ir a pegar. Pero va a haber wrestling. Pero va a haber wrestling. Está. En Brasilmenia va a haber wrestling. A ver. Tiene historia, pero... Es como he dicho. En wrestling no es dos personas que se peguen. Hay una historia y tal cual. Mira. Me voy a narrar el combate. En paliza de Triple H a Seth. Seth hace un combate y gana. Seth. Seth. Porque, a ver. Si... Si gana Triple H no se gana nada. Ahí está. Y yo creo que ya puede aparcar la pala. Que dijimos que no hablaríamos de palas en este vídeo. No pasa nada. En serio. ¿Por qué confío en mí? ¿Por qué hacen...? ¿Por qué? No sé. Vale. Siguiente. Johnson y Nikki Bella contra Ellsworth y Carmela. ¿Sí? No, tío. No, Miss y Maris. Me confundí de pareja. ¿Cómo puedes...? Vale. Me he confundido porque me he confundido de pareja interjena. No, porque quería haber confundido a los combatientes. Lo leí rápido. Estoy viviendo en móvil. Da igual. Pero es que es un combate que está hirviendo. Vale. Sí. Soy idiota. Me he confundido. Las promos son maravillosas. Es hacerlo en plan total velas. Eso yo será como un robot. Yo solo sé que si Miss te escucha por confundirlo con el Gurt, le vas a caer mal. Entiendo que... Lo siento, Miss. Lo siento. Pero en serio. Estas promos... Sí, o sea, están muy curradas. Son muy curradas y van al punto. El tema es que aquí no sé quién va a ganar. No. Diría Johnson y la Winslet, pero es que la han puesto también. No creo que se la jueguen tanto. Yo creo... Es que a ver... Voy a apostar por Miss y Maris. Y eso que a Maris no lo ha visto luchar nunca. Yo también apuesto por ellos. Sí, solo que... Han puesto por Miss, básicamente. Pero... Sí. Ya no conocemos hashtag Johnson and Wins, lol. Johnson and Wins, lol. Pero yo... ¿Tiene más de que ganar a Miss? Sería lo suyo. Sería lo suyo. Es decir, a Miss la han puesto brutalmente bien. Las han puesto en las promos que ya desearían cualquier otro luchado. Sí, y hacer que ganase Johnson and Wins sería tirar todo eso por la borda. Pero... Y a ver, que tienen precedentes aquí los amigos, pero... Eh. Confiamos en vosotros, aunque no lo parezca. Que luego os quedamos de la WWE, pero les queremos y nos dan Merchant. Sí, a ver. Vamos a hacer la lista, les queremos, aunque no nos hubiese dado esto. No dejamos de quejarnos, pero seguimos viendo. Por algo será. Nos quejaremos de que son el monopoli de Breslin, pero son buenos. Igual que me quejo de ti, pero te quiero, tío. Ya está. Es lo mismo. No, no, en serio. Nos quejamos de la WWE, pero siguen siendo muy buenos. Sí, a ver. No, no, nadie se lo quita. Siguiente. Shane contra AJ. Uf. AJ. AJ. No hay mucha discusión. El tema es... Habrá un par de spots, se tirará encima de la Juebla, no, que no hay. Y ganará Undertaker, que diga AJ Styles. Tiene tan la pinta de que ganará AJ Styles. Si hubiese habido la condición de que... Como hizo Triple H en el Femina 30. De que si ganase, pues, te vas al combate principal. Eso estaría muchísimo mejor para buildearlo. Sí, habría estado, pero... Es decir, lo tenían a punto. Y hubiese quedado perfectamente. Aunque AJ Styles no ganase. Sí, sí. Y a ver, ahí más. Pero bueno. John Cena, Kickoff. Undertaker contra Roman. Taker. Taker. Aquí... Yo creo que... Bueno, suerte que aquí no hay ningún título. No sea un main event. Si no, sería otro WrestleMania que... Acaba en agucheos. Hemos visto esos vídeos, ¿vale? WWE os queremos. Pero hemos visto esos vídeos. A ver. Que incluso en el directo se escuchaban... Por mucho que lo en las promos lo editarais... Es lo que es. A ver... Pero puede ser un buen combate. A ver, mira. Respetamos vuestro empeño por intentar elevarlo. Pero no gusta a la gente. No, no, no vamos a decir más. Aún sí, yo digo, puede ser un buen combate. Sí, a ver. O sea, va a ser un buen combate. Sí. Va a ser un buen combate. Va a ser un buen combate. Porque son dos powerhouses al fin y al cabo. Aunque uno sea un cincuentón. A ver, Undertaker para ser cincuenta. Ya me gustaría llegar a esa edad con eso. Puede hacer pesas contigo, Undertaker. Fácilmente. Exactamente. Me levanta y ya me gustaría tener cincuenta años. Y a un cascado. Poder seguir haciendo eso. Ya me gustaría. Pero eso, a lo que me refiero. Siendo dos powerhouses van a dar teleta. Pueden y deben dar teleta. Solo espero que gane Undertaker. Y yo digo, aprovecha para hacer a Roman Hill. Si todos contentos. Sí, ya está. Roman Hill. Ya está. Haz Roman Hill. Haz Roman Hill. Y ya está. Todos contentos. Merecerá la pena y será un buen combate que signifique algo. Ya está. Sencillo. Siguiente. La Dermash. Campeonato por parejas de Raw. Tenemos. Luke Carlos y Carl Alisson. Enzo Amor y Big Cash. Y Seamus y Cesaro. Seamus y Cesaro. No es lo que quieres. Es lo que crees que va a pasar. Me gusta como tag team. Seamus y Cesaro. Son dos personajes que me gustan. Y los han juntado. Es como juntar el húfro fritos y el bacon. Pues están muy buenos. En todos los sentidos. Pero sí. Yo creo que también seamus y Cesaro tiene potencial. Pero... Mira. Enzo y Cash. Me voy a apostar por Enzo y Cash. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo en el roster. Y necesito para validarse un poco. No en WrestleMania. Igual. Dáselo. A ver se lo da en Fastlane si quieres. No en WrestleMania. Pero yo creo que lo va a ganar. Pero estamos haciendo predicciones. Yo creo que va a ganar Enzo y Cash. Ya sé. Que no es lo que yo más quisiera. De hecho. Enzo y Cash han pedido muchísimo folla para mi gusto. Esa entrada siempre con lo mismo. A ver. El problema es que nunca los he tragado. Bueno. Pasa tú. Yo personalmente creo que si conseguísen darle un poquito de vuelta a sus promos. No ser tan... ¿Cómo se dice esto? Procedimentales. Es decir. Que es exactamente lo mismo. Sin darle una vuelta de tuerca. Es un hola que pasa. Aquí estamos. Me voy a meter contigo. Y no vamos a hacer nada durante el combate. Pero yo voy a saltar. Y lo tengo que empujar. Vamos a ganar. Y eso hablando en más garrulo. Ahora sí. Yo creo que puede ser muy combate. El combate de escaleras siempre es... A ver. Sí. Hay escaleras. Se van a zurrar de mala manera. Y hay mucha gente. Va a ser divertido. Sí. Sí. Va a ganar Cesaro y Seymour. Sí. Ojalá gane Cesaro y Seymour, pero va a ganar en Zikas. Yo te digo que va a ganar en Zikas. Esperamos que no. Vale. ¿Eh? Fala tal forma y por el campeón a tener Nino o de Rao. Yo es que aquí me temo lo peor. Bailey, Charlotte, Sasha y Nia. Y con un eliminatorio puede ocurrir cualquier cosa. Ah, es por eliminación además. Es por eliminación. Eso cambia las tornas un poco. Si es por eliminación pueden pasar muchas cosas. Sí. No hay ganas que el Max se aproveche, sino que el Max sobrevive. Eso es algo muy importante para darle validez a esto. Así que es imposible decir nada. O sea, ¿tú cómo crees que van a ir las cuatro eliminaciones? Uf. Se han tratado de hacer todos. Yo creo que la primera que van a eliminar es a Sasha. ¿Tú cómo lo han buqueado? La primera que eliminan. Yo lo que creo es que Nia va a eliminar a alguien de primeras. Sí, de sopedón. Pero no a Bailey. A ver, Bailey es un personaje a aguantar. Y el tema es que podría ser un momento para la redención de Sasha, ya que en el resumen del pasado se lo quitaron de las manos. Sí. Pero es que pase lo que pase, es que es imposible predecir esto. Y quien te diga que lo puede predecir, miente. Yo a lo mejor lo que verían más espectacular sería que Nia se lanzase por Charlotte, la noquease, la eliminase y las otras dos se quedasen. ¿Qué pasa aquí? Eh, oye. Para demostrar poder. Sí, está maldota. Pero hay que venir a por una ganadora. ¿Tú por quién apuestas? Yo creo... Un Sasha Nia en la final. ¿Sasha Nia? ¿Se va a ganar Sasha? ¿Se va a ganar Sasha? ¿Se va a ganar Sasha Nia? A un modo de apuesta fuerte. Yo digo... Baili Benziania. Es que sí, ya lo hemos visto. Sí, pero tú imagínate, Brasilmania, con todos los únicos inflables de ayuda, ¿te imaginas eso? ¿Te lo imaginas? A ver, eso va a suceder en la entrada. Y nos divertiremos todos porque somos así de... Sí. ¡Es divertido! A mí me encanta. Somos más cuando queremos. Vamos a por los títulos más intermedios. El de los Estados Unidos. Owens contra Jericho. Owens. ¿Qué están? Hay nada que decir. ¿Dos Rasa Nia seguidos para Jericho? No, gracias. Por mucho que haya mejorado a su personaje, no, gracias. Creo que Owens puede ganar perfectamente. Sí, sí, a ver, sí. Jericho ya tienes una edad. Esta tiene que crear unas estrellas ya. Que es más, yo casi que vería que suceda algo muy tocho para que Owens tenga una orientación más face. ¿O Kevin Owens face? ¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Después del festival de la amistad? Sería gracioso. Sí, sería gracioso. Pero a ver, se han visto combates que han pegado giros tremendos la gente. ¿Por qué no? Sería muy complicado, pero se podría hacer bien. ¿Tienen potencial? Sigo confiando en vosotros. Dadme alguna alegría. Ya es más que nada porque a mí no es un poco el personaje. Luego dentro de un velo puede volver a girar otra vez. Vale. Inter, interconcidental. Top Ziggler contra Baron Corbin que... Corbin. 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 Porque recordemos que este combate se ha obtenido gracias a intentar aplastar a alguien con una carretilla elevadora. Pero el campeón no era Ambrose. Ambrose, sí. Sí. Vale, es que has dicho Ziggler. Soy tonto. O es que... Es Ambrose, es Ambrose. Soy tonto. Pero Corbin. Corbin, igualmente Corbin. Corbin, Corbin. Corbin, Corbin. Es decir, Ambrose perfectamente puede ganar el título en cualquier momento. Sí, o sea... Y Corbin está en el momento justo para validarle. Ahí está. En sí, ¿le han dado un combate tras intentar matar a alguien? Oye. Pero está mal. ¿Qué han dado un combate? Toma ese consejo cuando veas a tu próxima entrevista de trabajo. Intenta matar a tu jefe. No intentes matar a tu jefe. Y luego hay que apagar cosas. Pero no, bueno. Este es Fresling. Nos encanta. Vale. El campeonato del Inter-Universal. Mira, vamos. Acabar aquí de un momento. Os quiero mucho. Pero no quiero nada a Goldberg. No quiero demasiada a Lesnar. Van a Brock Lesnar. Lesnar, Lesnar. Por Dios, que gana Lesnar. Es que si no, no hay ninguna forma de quitarse del... Universal de encima. Yo lo siento, pero es que no soporta a Goldberg. Y yo quiero que me guste. Pero es que lo veo y es que... En menos de dos minutos. Es que mira, tú tienes a Goldberg que su combate más largo, ¿cuánto le ha durado? O el de... Es que creo que su combate más largo fue el de su debut. No, el combate más largo fue el que tuvo contra... 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 Contra Brock Lesnar. Hace más de diez años. ¿Ese fue el más largo? De lo que dice, minutos. Ah. A ver si esto es de las décis. Con el debido respeto, no son muy... Esto no es un combate adversario. Menia... Fastlane... Royal Rumble, esto te lo dejo. Perfectamente. A ver si se zurran y... Como tiene que ser. No que sea una lancita de mierda y... Se zurren bien. Si es un combate realista, si se zurran bien, si da gloria verles matarse... Es un poquito heavy. Hombre, a ver, son dos bestias. Son dos bestias pardas. Aunque luego se tienen que estar parando, pues no sé. Que duela. Que sí, impactante. Pero una lancita y un Jackhammer... Que haya más de diez suplexes. Dame diez suplexes, dame unos F5s, dame algo para que sea un combate... Corto, vale. Pero más realista, más intenso. Más que valga la pena. Yo veo que va a ser el típico combate entre momentos del show para rellenar un poco. Se nos están patrocinando esto. ¡Eh! Seamos realistas. Los dos no aguantan mucho. Yo que... Bueno, el wrestling sí que aguanta. Se ahoga. Es asmático. Es decir, no tiene problemas de formón. No lo puedes tener media hora ahí. No, no, no. 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 No lo sabía. Es asmático. Anda. Joder, por ser esos cojones. Espera, espera, la puede matar. ¿Por qué te crees que se pone rojo? Porque le cuesta respirar. Bueno, da igual el tío. Y aún así es una bestia. Bueno, yo mejor no digo nada malo de él porque luego puede perfectamente coger un avión, lanzarlo, saltar al avión, llegar hasta mi casa, cogerme, arrancarme la cabeza y utilizar mi medio espinarco para como palillo mondadientes. Podría. Podría hacerlo. Si estemos en el malcultor, le pedirías a Sam que lo editase. Y créeme, lo podría hacer y quedaría muy bien. ¿Qué, Adam? ¿Qué? Tú no has dicho algo así tan de bruto, ¿no? ¿Verdad? Pues venga. Sigamos. Eh, me ha salido bien. Por una vez me ha salido bien. Aplaudamos. Ya está. Me ha salido bien. Tengo que preparar más cosas de estas. Que hay que dar otro título, ¿no? Sí, el de los WWW. El que no es rojo. Sí, el que no es rojo. Orton contra... Orton contra Bray Wyatt. Yo creo que va a ganar Orton porque Harper va a meter las narices por medio. Y es la única forma de que gane Orton. Pero yo creo que va a ganar Bray Wyatt. Pues bueno, ya me discrepo una vez más. Pero es eso, básicamente, Harper individualmente va a meter las narices por medio y ahí van a hacer un build up para los próximos meses. Sí, puede ser. Y con todo esto... Y si en algún momento veo a Harper con el cinturón, gritaré tan fuerte que me huirás desde mi casa. Está el palma de mayor que son unos cuantos kilómetros. Hay más de una hora de avión. Así que vamos a recapitular. En X-Tedic Over, el Hall of Fame pinta curioso. Siempre es curioso para tener la historia. En X-Tedic Over pinta bastante bien, vamos a ser realistas. Pinta con muchísimo potencia. Sí, a ver, eso... Si tengo tiempo lo veré. Si no, nos vemos el domingo por la mañana. Sí. Sin problemas. No nos vamos a morir. Pero Brexelmenia pinta con mucho potencial. Sí, la verdad, hay que decirlo. Pinta con bastante potencial. Yo después del año pasado, que tenía potencial pero no salió nada bien, yo esperaba menos de este. Pero según han ido destruyéndolo... Yo creo que tiene potencial. Yo creo que sí. Creo que puede salir un buen... Mira, en comparación al año pasado va a ser muy mejorable. Es que el año pasado... Sí, hubo buenos combates. El año pasado todos rezábamos por un buen palazo y no sucedió. Yo no sé, creo que el año pasado hubo buenos combates, pero los resultados no nos gustaron. Ese fue el problema. Aquí hay muchos combates, que sea cual sea el resultado, puede ser bueno. Sí. Sí. Hay muchos combates que puede ganar cualquiera y seremos felices. Ajá. Sí desarrollamos un poquito las historias. Evidentemente Brexelmenia tienen que cerrarlas y no es habitual. Sí, a ver, hay que cerrar historias o incluso abrir unas nuevas cerrando otras. Pero bueno, eso. Yo creo que va a ser un buen show y poco más que comentaba al respecto. Así que... Ya en la prueba de la Network, veros los shows y... Veros los shows. Recordaros también los eventos. Valencia el 6 de mayo, Coruña el 7 de mayo. Que son... Que yo he estado en el de Madrid. Lo flipé mucho. No es tan espectacular, pero el poder ver a las estrellas cerca es inigualable. A ver... De hecho, un organizador, me va a pasar algo que conseguimos. Que... Una de las cosas que conseguí fue este phone firmado por Daniel Bryan. Qué marco te has puesto. Sí, sí, lo admito. Tuve la suerte de poder hacer que firmase Daniel Bryan y yo me lo pasé teta. Fueron buenos combates. Son muy distintos a los que solemos ver en la tele. De hecho, es que decirte que la lucha va muy bien. Y sin ningún sarcasmo. Y nada, la lucha va aún mejor. Se notaba más la técnica. Y todo muy genial. Todo muy maravilloso. Bueno, pues a ver qué tal se les da en mayo. Sí, las entradas siguientes. A ver si me da por poder ir a Coruña. Es que tengo que pedir vacaciones otra vez. Sí. Así que... Lo dicho. Mira las entradas. Que aún siguen entrando a la venta. Están ya en la mitad vendidas. Sí. Así que daros prisita. Que se pasan genial. Tengo entendido que las entradas más caras. Las que son en primera fila ya están agotadas. Están agotadas. Casi a la salida. Así que... Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en Fresenmania. Dani, muchísimas gracias. Pasas a más. Gracias. Gracias.